Venga, entonces, vamos a esas dos vías motivacionales para conseguir aquello que te propones mejorando tu organización personal y tu gestión del tiempo. La segunda estrategia para conseguir mejorar tu organización personal y tu gestión del tiempo y conseguir, por tanto, obtener aquello que te propones, es la que yo llamo la vía pasional, la estrategia de la vocación. ¿A qué se refiere esta estrategia? Básicamente a dedicarse a una persona a aquello que le gusta, aquello que le sale bien, y no digo olvidarse de aquello que no le gusta o no le sale bien, porque muchas veces lo tenemos que hacer. Lo que pasa que utilizamos aquí un escamotage, una vía de salida, digamos, pragmática, que es subcontratar, delegar o encargar todo aquello que no nos gusta o no nos sale bien a otras personas que lo hagan en nuestro lugar y que a lo mejor a ello les motiva y les sale bien, ¿vale? Eso es importantísimo. Es una estrategia a través de la cual nos centramos más bien en fluir, ¿vale? Eso es lo que suele decir la gente, ¿no? Yo prefiero fluir, prefiero hacer las cosas sintiéndolas, ¿no? Claro, pero ¿cuándo es que te salen bien las cosas? Sintiéndolas, cuando forman parte de tu vocación. Si no tienes esa vocación, va a ser difícil que te salga, ¿bien? Eso es importante, eso es importante porque esta vía a alguna persona les funciona y a otra no les funciona. Y fíjate que he tenido alumnos que, precisamente, aún con vocación para hacer ciertas cosas, esta vía no les estaba funcionando. Y después te diré por qué, también, al final del vídeo, ¿eh? Aparcamos cosas para el final del vídeo. Pero mira tú por dónde que a mi alumna María Dolores, con mi alumna María Dolores, mejor dicho, Iniciemos a explorar esta estrategia y poco a poco, ¿eh? Poco a poco, esta estrategia fue, fíjate, ¿eh? Qué curiosidad, ¿eh? Fue aquella que le llevó a mejorar sustancialmente y visiblemente sus resultados, su organización personal, gestionar mejor los tiempos y hacer más cosas en el mismo tiempo o incluso en menos tiempo, ¿eh? ¿Y qué es lo que funcionó en María Dolores? Bueno, te lo comentaré más adelante. Pero no sin antes decirte que si te está gustando este vídeo, dale pulgarcito arriba, ¿eh? Dale like. Ayudarás al mejor posicionamiento y hacer que este vídeo llegue a más personas y entonces me ayudarás a ayudar también a más personas. Y, por supuesto, si no estás suscrito o suscrita al canal, considera que una vez al mes suelo sacar vídeos, suelo publicar vídeos sobre organización personal, además de otras cosas de mucha curiosidad que te pueden interesar. Así que, si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete, suscríbete. Dale también a la campanita para recibir el aviso de cuando van a salir los próximos vídeos. Cada semana salen dos o tres vídeos, algunos cortos, otros más largos, otros más completos. Sobre temas de psicología, trabajo y bienestar. Y, por supuesto, he de recordarte que desde hace muy poquito tiempo, YouTube me ha incluido en el listado, en el programa de colaboradores. ¿Esto qué significa? Significa que en mis vídeos, a partir de hace muy poquito tiempo, se van a iniciar a publicar anuncios, ¿vale? Es la misma YouTube que ha tomado esa decisión y que tomará la decisión de publicar anuncios cuando y dónde le plazca en mis vídeos. Entonces, quiero decirte, no abandones el vídeo si salen anuncios, sino que utilices ese espacio, utilices ese momento para suscribirte, para darle a la campanita, para incluso comentar en los comentarios, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gustaría saber ahora mismo, de esas dos estrategias que yo te acabo de comentar, ¿cuál de las dos a ti te suele funcionar más? Y cuando no te funciona, ¿por qué crees que no te funciona? ¿Vale? Eso es algo interesante que puedes ya iniciar a escribir en los comentarios cuando salga algún anuncio. Si probaste la estrategia de la vocación y no te ha funcionado, muy probablemente será por dos motivos. Uno de los dos. Una de dos. O bien, eso que tú llamas vocación no era tanta vocación, y digamos que tu esfuerzo se quedó diluyéndose, precisamente porque ante unas primeras dificultades no estuviste, digamos, suficientemente comprometido o comprometida con esa vocación. Esa es una posibilidad. O es porque no tienes los recursos, ¿vale? Posiblemente para subcontratar, o no te lo has planteado, ¿vale? Todavía el hecho de subcontratar esas tareas que no te gusten con otras personas. Que la hagan y la realicen otra persona. Que las encargues a otras personas. Esos son los dos principales motivos por los que la vía vocacional no funciona. No suele funcionar. Uno, porque creemos que algo es nuestra vocación, pero al final no lo es. Y otro, porque no tenemos los medios para derivar a otras personas toda aquella parte del trabajo que no va con nosotros y que no nos gusta. Porque por mucho que tengamos una vocación, no lo olvidemos. Siempre habrá cosas desagradables por hacer que pueden mermar nuestra productividad. Y esto te lo detallo con un ejemplo. Por ejemplo, fíjate. Si no te gusta cocinar, pero tiene los medios, siempre puedes llamar a Just Eat, encargar tu cena favorita, llamar, encargarla y que te llegue a casa. Tú no habrás cocinado, porque no te gusta cocinar, pero seguirás cumpliendo con el propósito de cenar, ¿verdad? Pues eso es algo parecido. Necesitas, pero los recursos, claro. Si no tienes esos recursos y no tienes un teléfono, si no tienes una empresa de servicio de confianza que te lo haga, y que te traiga aquello que más te gusta, y que te cocine a tu gusto, o no tienes el dinero para pagar ese servicio, pues entonces, muy probablemente, no podrás cumplir con esa vocación a lo mejor, que es la de verte tu serie favorita en Netflix, mientras te comes la pizza que más te gusta. Y ahora, fíjate bien, ¿qué es lo que hizo que a mi alumna María Dolores esta estrategia le funcionara y que a otras personas esta estrategia no les haya funcionado? Presta mucha atención a esto porque es la clave. Estamos en el kit de la cuestión. Estamos al final del vídeo y te voy a dar la clave. Mira, mi alumna tenía una férrea disciplina, pero estaba realizando tareas que no iban alineadas con su vocación. En el momento en el que supo separar qué parte del trabajo les resultaba agradable realizar y qué parte no, como ella tenía los medios para subcontratar, delegar o encargar a tercera persona que se hicieran cargo de ese trabajo, y tenía personas de confianza para realizarlo, entonces le resultó súper efectiva esta estrategia. Estrategia que, sin embargo, a otros alumnos míos no les estaba resultando efectiva, ¿por qué? Porque precisamente ellos creían tener, algunos de ellos creían tener una vocación que no tenían, y otros, precisamente por estar haciendo aquellos que les gustaba, habían asumido un ritmo de trabajo, un hábito de trabajo, una estructura de trabajo bastante anárquica. Como era aquello que les gustaba, pues lo realizaban unas horas, luego a otras horas. Precisamente, lo que nos pasa cuando hacemos algo que nos gusta, no le dotamos de una disciplina, de una estructura. Lo hacemos un poquito conforme nos viene y conforme nos guste. Pero en el momento en el que dotamos nuestro comportamiento de una estructura que permita rentabilizar el esfuerzo y la inversión, como estamos haciendo aquello que nos está gustando, entonces mejoramos nuestro tiempo de ejecución, mejoramos nuestra organización personal y conseguimos bastante más con mucho menos. Quiero ayudarte, pero claro, yo puedo ayudarte en la medida en la que tú compartes tu caso. En la medida en la que tú compartes tu caso, no excluyas, ojo, no excluyas la posibilidad de que analice tu caso, te pregunte un poquito más y prepare un vídeo con la solución y los mejores consejos para ti, para tu propio caso. Fíjate qué interesante. Así que no pares de seguir este canal, sigue, sigue, sigue compartiendo, sigue, seguramente tú conocerás a algún vecino de casa, familiar, compañero, compañera de trabajo que puede que esté teniendo alguno de estos problemas, entonces no renuncies en compartirle esta información, compartirle este vídeo y te recuerdo, te recuerdo, mi nombre es Roberto, estás en psicología, trabajo y bienestar. Si no estás suscrito, es suscrita, suscríbete, dale a la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!